No, no me olvides, nunca, por favor. San Lorenzo nos recibe con su típica sopa marinera. Aquí te muestro su gastronomía en el bocado. Tú no eres todo, yo te amo. San Lorenzo Valle nos cautiva por varias razones y una de ellas es su exquisita comida. Y es que los mariscos es uno de los alimentos que adorna en cada uno de sus platillos. El plato más popular sin duda es la sopa marinera con el sabor típico de la zona sur del país. Pero no solo eso, sino que todo alimento que proviene del mar aquí es preparado de manera deliciosa con productos frescos que encantan a locales y extranjeros. Si sos amante de los mariscos, cuando vengas a San Lorenzo tenés que venir al centro turístico Los Manglares que te hará chuparte los dedos. Y es que la zona sur del país se destaca por su rica y colorida gastronomía. Esto fue El Bocado. El Bocado. El Bocado.